La mano Estoy con mi brother Ronnie, diputado Que es buquete, ¿no? Hermano, ¿hasta cuándo esta lucha contigo? Dicho, oye, bugaba a tierra alta Ah, bugaba a tierra alta Es terropunta, boludo Frío Más de camisa, brother ¿Por qué siempre bugaba? No era con Pepe Castillo, ¿eh? Dije, bueno, yo creo que sí es la del circuito mío Primero, la situación aquí en la asamblea Ya el 30 se termina Lo que es el periodo aquí en el pleno Pero se sigue trabajando en las comisiones ¿Qué queda de aquí al 30? Primero, Dios, ya faltan pocos días Para que termine esta segunda legislatura Del cuarto periodo de sesiones ordinarias De la asamblea nacional No sé si el presidente vaya a llamar A sesiones extraordinarias Que es su derecho constitucional poder hacerlo No sé, la verdad al respecto O si no, bueno, los demás temas los vamos a evacuar A partir del primero de julio Que comienza la primera legislatura Del quinto periodo de la asamblea nacional ¡Dios! ¡Póngase a trabajar! Dice que por ahí va a haber una reunión Entre las dos bancadas Bancadas de conversación exploratoria Así estilo Capac Suntra Del PRD y Cambio Democrático Para ver qué es lo que se pueda suceder Después del primero de julio Todo ese tipo de conversaciones son necesarias Y buscar, como te dije, consenso De la mejor manera que se pueda traer La tranquilidad a la asamblea Y que se pueda culminar este periodo constitucional Final 2014-2019 Tal como lo espera el pueblo Cambiando el tema Ya Rómulo Ruz como presidente del partido Oficializó ya El 12 de agosto Primarias presidenciables En Cambio Democrático Y el 30 de septiembre Para los demás puestos El domingo 12 de agosto Vamos a hacer las elecciones primarias presidenciales 45 días después Básicamente que hay entre el 20 Digo, entre el 12 de agosto Y el 30 de septiembre Vamos a tener las primarias Para los demás cargos Excelente Al final pues No tengo que No creer un poco de desgaste ¿No crees tú? No hombre, yo pienso que no Porque también recuerda Que ahora existen factores Que no existían en las elecciones anteriores Ahora Recuerda que ya no se puede hacer campaña Como lo hacía el momento Que era una campaña eterna Ahora para primarias son 45 días Que es decir, un mes y medio Y para la generales serán 60 días Así que yo no creo que hay Y los diputados no van a primarias Mira, el tema de las primarias Es un tema que la junta directiva Tiene que analizar ¡Oh, Ronnie, todavía! Hermano, pero es que acuérdate Que hay que hacer mediciones Ah, ya Yo no sé Estás como el ministro del MOB, tú No, 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 espérate Es que esto es muy distinto Yo tengo que saber Si el tipo está solo en ese circuito Nadie le puede hacer media Yo diría, bueno Ahí no hay que hacer primaria Es verdad Si en ese mismo circuito Nosotros vemos en la junta directiva Que hay muchos aspirantes Y que la competencia Puede estar interesante Hay que hacer una primaria En ese circuito Y para hacer una alianza Acuérdate que tenemos que Ceder espacios Como también Nosotros vamos a ganar espacios Como partido Con eso de la alianza Vamos a hacerle una segunda parte Están analizando todavía Conlo con calma Con el gran Ronnie Darabuz Diputado y copartidario Amigo de la casa